En tu vida En tus ojos tengo yo el cielo, en tus brazos el calor El sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal de mieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanita muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo el cielo, en tus brazos el calor El sol en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal de mieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero En tus ojos tengo yo el cielo, en tus brazos el calor tan solo, en tus ojos tengo luz de luz de luna y en tus ojos no puedo creerlo Luz de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal De miel en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo El cielo, en tus brazos el calor El sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal De miel en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Parejito, parejito Parejito, parejito Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!